Los huérfanos del fútbol. Pero que siga, déjame te digo que ni te ilusiones. Porque seguramente la selección va a perder, como siempre. A ver, amor, ¿ves la playera que traigo puesta? Esta playera verde nos está representando a cientos de kilómetros, Nati. Eso ya es bueno, ¿no? Sí. Amor, hazle como quieras, pero hoy yo voy con Suecia. ¡Venga, Suecia! ¡Woohoo! No digan, amor, porque yo siempre le digo Suecia. ¡Woohoo! 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 ¿No estás viendo partidos? Claro, yo estoy viendo que están malos, malos, malísimos. ¿Qué dices? ¿Con tu sangra Sueca? Claro, sí, soy muy aspeciado. No sé si sabías, pero yo soy nieta de una ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... ...de abuela. ¿Entonces qué? ¿Qué haces ser Sueca? ¿Y cómo se va tu abuelito? ¡Ay! ¡Ay! Pues no sé, pero hoy voy con Suecia, señoras, ¡venga! ¡Síguete, bohomă! ¡Síguete, bohombo! ¡Sueca! 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 ¡Ay, qué bonita! ¿Y esa porra, amor? ¿Qué? Muy sueca seguramente. Claro que es súper sueca. No sé, cuando fui a Suecia, yo la escuché. La cantábamos en los bailarines y en los mañanitas, amor. Pues claro, porque yo la estoy cantando en español, como la cantamos aquí. Está loca, Nati. Te voy a retar. Dime un jugador histórico que sea sueco. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Eso lo llevaron por payaso y sangrón. Bueno, pero ahí están tus nombres. ¡Vamos! 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 ¿Y tú qué? ¿Por qué te emocionas? ¿Tú qué? ¿No te lo suena? ¡Claro! Yo soy sueca, obvio. ¿Duramismovich? ¡Ay, sí! A ver. ¡Megito, amor! ¡Megito! 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 Ya sé, hoy cuando ganes Suecia, ya sé que te voy a hacer eso. ¡Paco! ¡Enchiladas suizadas! ¿Y qué tiene que ver suiza con Suecia, amor? No sé. Se me antojaron, ¿no? ¿Qué? Ya va. Va a ganar Suecia. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Venga! ¡Suecia! ¡Suecia! ¡Venga! ¡Vamos a ganar! ¡Suecia! 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 ¡Venga! ¡Ya! No, bueno. ¿Qué querés que hiciera? La verdad es que pobrecito. ¿Por qué me tiró a loca o algo así? Yo también lo hubiera hecho. Ay, ya pues. Ay, pero ya, deja eso. Ay, ¿por qué? Sí, eso sí. ¡Mira yo! Los huérfanos del fútbol.